Hoy es un buen día Hoy es un buen día No vayas a ver que se ponga mal Ven, ven, ven conmigo Dame un beso y vete conmigo Ven, ven, ven conmigo Decida que el día se quema Hoy es un buen día Todo es perfecto El sol arriba Mi chica al lado Hoy es un buen día No digas nada No pienses nada Ven a soñar Hoy es un buen día Tengo dinero Pero estoy lleno de gasolina Hoy es un buen día Vayamos lejos Que este mundo se sabe el mar Ven, ven, ven conmigo Dame un beso y vete conmigo Ven, ven, ven conmigo Dame un beso y vete conmigo Ven, ven, ven conmigo Decida que el día se quema Ven, ven, ven conmigo Dame un beso y vete conmigo Ven, 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 ven conmigo Ven, ven, ven conmigo Decida que el día se quema Ven, ven, ven conmigo Dame un beso y vete conmigo Ven, ven, ven conmigo Dame un beso y vete conmigo Ven, ven, ven conmigo Decida que el día se quema Ven, 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 ven conmigo Dame un beso y vete conmigo Ven, 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 ven conmigo Gracias.